Domingo, canto 29 de la marcha de 150 millones. No es a partir de la muerte sino sólo del homicidio, consecuencia de la poderosa subversión liberadora de una práctica de ruptura con el Código Social como la resurrección se plantea en tanto pregunta. Su resurrección no es sino la cosecha de una insurrección. Fernando Velo. Lo que trajo la siembra tras su cuenco en el barro, que la tierra deshuesara, su látigo de lumbre, una enredadera distinta y persistente en ser vuestro camino. Durante siete horas, la matanza en los hombros de todos vuestros hijos que quedaron sin hora, igualó sus caderas tras las sombras del mundo y habló por vuestra boca hasta hacerlos visibles. Esto es lo que trajo la siembra rescatada, la tarde en que uno a uno nos los fueron tumbando. Detrás de la ladera, en un invierno suave, se cubren nuestros muertos con un pañal de frío. Y el mar no existe ya. Que la tierra deshuesara su pánico con lumbre. Esto es lo que trajo la aurora mansamente. Y puso entre los dedos de todas vuestras niñas una enredadera y un cuenco en el árbol. Y el agua de esta tierra que rompe entre sus ropas alzándose y perdiendo. El agua que nos busca en los sótanos del mundo. Yo soy la tierra densa que pisan los soldados. Tremendas uñas rotas se os llevaron dormidos. La lengua muda que teme a los fusiles y abraza vuestra siega repleta de canciones. Yo espero que debajo regresen vuestras manos a hundir en esta tierra los alados con sueño. Humana sombra extensa lo que cubre una espiga. Y pronuncia nuestros nombres con un puñal perdido. Esto es lo que trajo la siembra en siete horas. Son ciertos los caminos que buscan ser salvados y esperan en mi boca que puedan recorrerse. Como un inútil huésped con mi nombre en los dedos. Derribando esta puerta pregunto por vosotros si el mar no existe ya. Los caídos se levantan, se remueva lo que había sido envejecido. Esto es lo que oyeron nuestros muertos previamente. Son ciertos los caminos que evitan las laderas y escarban en mi vientre con un cuenco terrible. Humana sombra extensa, calente tejida. La que lejos ya os llama. Y busca en vuestra boca un niño amordazado. Vosotros sois aquello que en la muerte se esconde como el corazón de los pájaros. La furia embalsamada de una tarde con frío. Letal y espesamente. La matanza del mundo. La terca y muda sangre que se guarda en el mundo. Las palabras del hombre. Son el límite del mundo. Se ha firmado el lugar de los cuerpos de tantos como se han levantado contra todo dominio del dinero. Las armas, el dios o la razón. Y es solo desde ese pacto el de la violencia cotidiana sobre los cuerpos de los pobres. Cosecha de una insurrección donde la cuestión de la resurrección no puede dejar de plantearse. Fernando Ubelo. Lo que pronunció el portavoz ante los medios asistentes. El informe anual sobre masacres políticas. Lo que pronunció las palabras del informe. Los muchos resultados. Soltándose y diciendo. Lo que él pronunció. Lo que pronunció el portavoz de la meditación anual investigadora. Lo que no pudo evitar decir. Lo que tenía que decirse. Las palabras mencionadas. Dichas finalmente. Por fin así diciéndose lo que fue pronunciado el portavoz. Las palabras. La tormenta y el espanto en las bocas del hombre. La buena noticia anunciada será entonces la pauta que permitan leer los relatos de nuestras prácticas. Medir cuál es el poder que operan nuestros cuerpos. De qué maldición se desembarazan. La influencia de la codificación. Hacia qué bendición ellos se encaminan. La existencia de una franja revolucionaria en el espacio de las iglesias. Se debe a que ese espacio también está atravesado por la lucha de clases. Fernando Ubelo. Cosechas de una insurrección. Son ciertos los caminos que descubren la siembra. Oíd. Bajo las caderas azules yo espero entre vosotros que llegue el mediodía con un cántaro vivo. Agua para el hombre que volvió entre los muertos y mide con espigas las alturas del mundo. Yo vengo ante vosotros buscando en vuestras tumbas el rastro que las peras realojan mis mejillas. Soy el hombre entrampado tras todo lo insurrecto lo que canta mi boca con la rabia de un árbol. Oíd. Son ciertas las historias que nacen con heridas las noches que tapiadas nos marcaron el cuello. Son ciertos los caminos, las cosechas del hombre, el vuelco innecesario tras tu sangre tasada. Pero yo digo que volvisteis con el pan que se parte el que trajo más agua al rincón de los niños. Una mano sublevada en la luz del mediodía rebusca entre vosotros su brutal nacimiento. Oíd. Cosechas de una insurrección son ciertos los caminos que denuncian la mentira, que estos hombres sin sus sombras se perdieron ya del todo, que son sólo la mortaja que nació en los asesinos. Sólo es esto lo que aquí ocurrió, lo que sólo ocurrió con vosotros, que detrás de las cañadas os tumbasteis cansados, que no hay nombre que os pronuncie en la paz de las tormentas, tras una tarde inmóvil en un invierno suave. Sólo esto ocurrió con vosotros, que sólo desechadas quedaron vuestras casas, en el ojo del tiempo, lo que fue pronunciado. Cuanto más blanco el pan compartido, cuanto más Pablo, cuanto más Marcela, cuanto más ladera la mañana que canten vuestros dedos, un arcángel sucio tendrá que despertaros. Vosotros sois la muerte que mi Dios ha revivido, la sangre sin caderas que pesan mi garganta, siembra pulpa dentro lo que vive en las bocas de todas las canciones de una estancia hambrienta a otra estancia hambrienta. Subís por las laderas a mecerme el costado, a pleno pie sin hombre, se inclina la injusticia en la sed que resiste, y el mar no existe ya. Oíd, el que fue atravesado por las balas expansivas de cien cuernos locos, el que fue traspasado por las lanzas calientes y el pavor del imperio, el que sobrevive a todos los principios económicos, como en un invierno suave. Detrás de estos caídos levanta los arados, sube tras las casas, camina por el frío con agua en sus caderas, frenando la locura del M16. Él, al que atravesaron las balas expansivas de los perros del amo en una tarde inútil poblada de raíces, es la larguelta, oíd, la revuelta del mundo. Son ciertas las mañanas que alumbran la esperanza de todos nuestros muertos juntos, repletos de palomas. Humana sombra lenta la que torpe los deja a lo largo del mundo reclamando justicia. Pálida la tarde, como un invierno mudo, rescatan las palabras lo que estuvo dormido. Detrás van los fusiles con su miedo de bueyes, apuntan por mis venas su escritura inservible. Oíd, no es a partir de la muerte, sino sólo del homicidio, consecuencia de la poderosa subversión liberadora de una práctica de ruptura con el código social, como la resurrección se platean tanto pregunta. Su resurrección no es sino la cosecha de una insurrección. Cosecha y sombra extensa para los que aún viven. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!